Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban Y decían los federales que con ellas no mataban Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban Y decían los federales que con ellas no mataban Con mi 30-30 me voy a marchar A engrosar las filas de la rebelión Si mi sangre piden, mi sangre les doy Por los habitantes de nuestra nación